Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este domingo 12 de diciembre se va a disputar la última fecha de la actual temporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos se correrá el Gran Premio de Abu Dhabi y será donde siempre ha sido en el circuito Jazz Marina en la isla Jazz de este Emirato del Medio Oriente Bueno, como todos sabemos en este Gran Premio se va a definir el campeonato entre Lewis Hamilton, entre el piloto inglés Lewis Hamilton y el piloto holandés Max Verstappen Bueno, yo sigo apostando a que el campeonato se defina por Lewis Hamilton porque como sabemos si Hamilton gana el campeonato sería ya su octava corona y sería así el primero en superar los 7 campeonatos mundiales de mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, o sea el alemán Michael Schumacher y bueno, así que espero que sea Hamilton el que gane el campeonato y no Verstappen porque Verstappen ha hecho muchos trucos sucios en la última carrera que fue en Arabia Saudí y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, si